¡Hola! ¡Qué pasión! Diana, ok. Diana vas a poner manos a las rodillas y le vas a dar una pequeña moldea a tu pasión. Si metes mano o esquiva, nos van a contar y dicen... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Josいます! ¡Uno! ¡Bravo! Te deseamos lo mejor de lo mejor en tu cumpleaños y todos los días. ¡A ver Dani, dile algo a tu mamá! ¡Feliz cumpleaños de este cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!